Aquí Raza, andamos nerviosos porque va a ser la prueba de manejo ahora Aquí estamos en el departamento de motores y vehículos A ver como nos va Porque si no la pasa, aquí no hay mordida Aquí tiene que seguir uno bien las reglas Si no la pasa, a volver a entrar a practicar y después volver a venir Ah cabrón, vienen abejas Un enjambre Y pues aquí andamos nerviosos, Dios quiere y la pase Para ya no volver a venir Mira aquí está, allá va un instructor Que bueno que no se puede comprar Que no se puede comprar a la Raza con dinero Así todos mantenemos el orden aquí Seguimos las reglas Aquí no la pasaste, no la pasaste y a volver a hacerla otro día Aquí entre las casas la van a meter ahorita Aquí está el límite aquí entre las casas 25 La van a sacar para allá para la calle más grande Ya va a ser 40, 45 Ya le digo que no se ponga nerviosa A ver como le va Pero eso sí, no deja su teléfono Ya viene uno, yo creo, reprobado de allá Para allá es para donde la llevan Por aquellas casas Siempre hay demasiada gente aquí Estamos por atrás del edificio El edificio